Vamos a presentar un ejemplo de productos notables binomio al cuadrado. Sería 4 por 4, 16x al cuadrado, más 4 por 3, 12x más 3 por 4, 12x más 3 por 3, 9. Como tenemos componentes iguales, agrupamos. Sería 16x al cuadrado, más 12 más 12, 24x más 9. Eso nos quedaría como resultado.